Julio César Carrillo Leiva alias el Cesarín, hijo de Amado Carrillo Fuentes el Señor de los Cielos, fue ejecutado en su casa este pasado 14 de agosto. De acuerdo con información difundida por el medio Omnia, fueron los chapitos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos del Chapo Guzmán, quienes ordenaron el asesinato. De acuerdo con el medio informativo, los hermanos Guzmán luchan por hacerse del control del cártel de Sinaloa, y controlar las plazas como un abolato. A través de las redes sociales, circula un vídeo que cita textualmente, bebiendo y cantando corridos, así fue el velorio de Julio César Carrillo Leiva. Este domingo, una antigua carroza negra y un cortejo formado por al menos 30 vehículos llevaron el cuerpo hasta la hacienda de San Aurora, en la comunidad de El Guamuchilito, donde se celebró un discreto funeral que agolpó a decenas de personas que despidieron a El Cesarín. En el lugar, propiedad de su familia, colgaba una fotografía del joven vestido con un atuendo negro. Terminado el funeral, continuó la ceremonia, esta vez en la capilla donde descansan los restos de su padre. En el panteón Jardines de Lumaya, el sitio, todo el tiempo estuvo resguardado por hombres armados. De acuerdo con el medio especializado en crimen organizado sinaloense Río 12, en las calles de Nabolato lo señalaban como líder del cártel de Juárez, fundado por su padre, y como socio de los Damaso, aunque legalmente nunca tuvo ninguna acusación, ni fue incluido en la lista de los objetivos prioritarios del gobierno federal.